El tema de hoy es la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? La capa de ozono es la tercera capa que cubre de los rayos UV o ultravioleta, que causa daño en los seres humanos, causándole cáncer en la piel, entre otras enfermedades. La capa de ozono se encuentra de 15 a 50 kilómetros de la Tierra hacia la parte de la capa de ozono. Mi nombre es mi Nicolás Álvaro Fernández. Hoy les vengo a explicar este tema que es muy importante, por supuesto, que es contaminantes de la capa de ozono. Aquí más que nada vamos a referir a varios temas, pero primero vamos a empezar con el que es CFC. ¿Y qué significa CFC? Pues significa cloro, flúor y carburos. Bueno, esto hace que la capa de ozono se reduzca, ya que son unos compuestos volátiles que están hechos a base de metano y con el tema de los contaminantes de la capa de ozono, pasamos al siguiente que es el HCFC. ¿Y qué significa HCFC? CFC significa hidrocarburos, cloro, flúor y carburos. Bueno, esto lo que hace es sustituir al CFC, como ya lo habíamos explicado antes, ¿qué significa? Bueno, este contaminante hace que reduzca y contamina la estratos. Bueno, también tenemos lo que es los muros de metilo. Bueno, lo que son los muros de metilo también afectan a la capa de ozono y esto es utilizado mayormente en la rama de la estructura. Y de aquí nos pasamos a los alógenos. Bueno, los alógenos también son una fuente de contaminante para la capa de ozono y estos son más que nada los extintores que aquí podemos aprender. Continuando con el tema, ¿cómo cuidar la capa de ozono? ¿Cómo cuidarlo? Evitando manejo de coches, ya que estos, al momento de acelerar, quema combustible y esto produce bióxido de carbono. También en el caso de los aerosoles, evitarlos, en el caso de las bombillas, poner bombillas en sus casas ahorradoras para que no contamine el medio ambiente y desechufar todos los aparatos que no estén en uso. Una buena forma de ayudar al planeta es utilizando las bicicletas. para trasladarse de un lugar a otro y evitando los coches.